¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vienen los milleros! ¡Aulelio Fernández! ¡Pedro Bertrán de Mayar! ¡Ánova! ¡Guitarras! ¡Desalaigua! Grupo Talento, Bailadoras de Pumbia, Ganadoras del Concurso, Las Baicadoras de Chandel, del Grupo Pogauni, Carotas de Talaigua. Grupo de colección, Fundación de toda la patrina, El Negrito Orilla, Aminta La Santa, La Familia La Santa, Cincuenta y pico años de estar haciendo música tradicional y danza tradicional en Cachaquirania. El Negrito Orilla, Arnero, Blamón Benídez, Baterita que no le sé el nombre, a lo que se da un poco, pero están aquí. El Negrito Orilla, Arnero, Blamón Benídez, Arnero, Blamón Benídez, Arnero, Blamón Benídez, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!